El Pleno Virtual de la Asamblea escuchó a Martínez, quien explicó que la situación económica es difícil y que la reactivación no será inmediata, para lo cual se requieren de recursos. El plan que hemos diseñado demanda de al menos cuatro mil millones más de recursos, es decir, estamos con una brecha de siete mil millones. Por eso considera que hay una necesidad de financiamiento en el cual están trabajando. Banco Mundial 76 millones más, BID 250 millones más y CAF 440 millones más. Esto ya está confirmado. Nosotros esperamos que la mayoría de ellos vayan concretándose en mayo. Mientras tanto, esperan que esta semana lleguen 123 millones de dólares por parte de organismos multilaterales para el sector de la salud. También consideran que se debe realizar la renegociación de la deuda. Tiene que hacerlo. Y es este gobierno el que va, ya ha propuesto una estrategia inicial que tiene que complementarse con una estrategia posterior para lograr que los vencimientos de la deuda sean mejores en largo plazo. Los 2020 que se pagaron el pasado 20 de marzo. ¿Por qué, señor ministro? Se pagó el capital porque si no se pagaba, el Ecuador cae en default. Explicó que enviarán la ley de emergencia y un proyecto de reformas al Código de Finanzas Públicas. Están abiertos a cambios en el legislativo. El hecho de que nosotros establezcamos que se debe hacer una contribución en este momento, a pesar de la complejidad, es porque el Estado no tiene la capacidad de inyectar esos recursos. Y estamos haciéndolo de una manera solidaria, contributiva, de los que más tienen a los que menos tienen. ¿Se pueden hacer excepciones? Por supuesto. Y eso la ley también establece para que queden a reglamento y a decreto. No mencionó una fecha de cuando podría llegar el texto al legislativo. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas.